Hola, hoy les tengo una excelenta noticia. Esta es sobre el VIII Congreso Nacional de la Situación de la Persona Sorda en Colombia. Estamos muy ansiosos organizando todo. Pero, ¿eres una persona sorda? ¿Mayor de edad? ¿Estudiante? ¿Sea de universidad, el SENA o algún colegio? Si es así, esto es para ti. La inscripción tendrá un descuento y pagaría solo $100,000. ¿Estás interesado? ¿Qué debes hacer? Veamos. Como viste, primero, debes ser una persona sorda. Segundo, mayor de edad. Tercero, estudiante de cualquier institución. Y debes tener la certificación de este año como estudiante. Enviar todo esto por correo. Y si cumples con los requisitos, pagarás $100,000 en la inscripción. Así es. Envíanos la información a comunidadsorda.org. Perfecto. Así que escríbenos al correo y no dejes pasar esta oportunidad. Nos vemos en Pereira. Así que escríbenos al correo y no dejes pasar esta oportunidad.